Yo soy la presencia de Dios en acción, aquí y ahora. Yo soy la presencia gobernante y dirigente. Yo soy la presencia gobernante y dirigente. Yo soy la presencia gobernante y dirigente en mi mundo, mi mente y mis ojos. Yo soy la presencia gobernante y dirigente. Yo soy la presencia gobernante y dirigente. Bueno, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Pueden sentir? ¿Cómo cuando nosotros hacemos un ratito de silencio? ¿Cuándo podemos aquietarnos, cerramos los ojos, escuchamos música? ¿Cómo realmente podemos conectarnos con otro sentimiento, con otra energía, con otra vibración? ¿Se dan cuenta? Seguramente todo el mundo lo hace. Esta no es la única actividad en la que cada uno participa. Pero para mí es tan importante poder tomar estos momentos y conectarnos a través de la música, sentir la música que es una vibración diferente, más alta, más linda, que a veces las condiciones negativas del día, o que cualquier situación o problema o tensión que uno pueda estar atravesando en este momento en la vida. Estamos compartiendo las cartas de Shambhala, del Mahachohan. La semana pasada hablamos sobre la realización de la presencia. Y parte de lo que hablábamos es que realizar significa hacer realidad. Significa hacer real. En inglés, realization, se suele traducir como el darse cuenta, la comprensión de algo. Pero en realidad, para nosotros, sabemos que realizar la presencia significa hacer realidad. No es escribir, no es hablar de la presencia, no es leer libros sobre la presencia. Eso puede ser un comienzo, como cuando uno, a lo mejor una persona necesita conocer sobre esa presencia. Yo me acuerdo en mis primeros años, cuando leía a Connie Méndez hablando de la presencia, y era para mí muy importante. Pero uno no se pasa toda la vida hablando sobre la presencia, sino que llega un punto para todos nosotros, los que ya conocemos la enseñanza espiritual, digo, intelectualmente, porque a lo mejor ya leímos muchos libros, y porque ya pasamos mucho de eso, llega un momento en que tenemos que darnos cuenta de que el propósito de la enseñanza es realizarla, hacerla real, hacer la realidad en nuestra vida. Y el Mahachohan nos hablaba de que hacer realidad es que nosotros seamos esa presencia de manera consciente. Si bien nosotros nos tomamos un momento para respirar, inhalar, sentir, cerramos los ojos y ponemos la música, eso es una parte de la realización. Pero en realidad, la idea es que nosotros, en el día a día, mientras comemos, vivimos, trabajamos, limpiamos, podamos hacer real la presencia. Y no es que cuando yo termine de hacer todo esto que es importante, voy a tomar unos minutos para hacer realidad mi presencia. sino que hacerla real es que la energía de la presencia yo soy pueda permear, pueda atravesar, descargar esa luz que yo soy constantemente a través de mis cuatro vehículos inferiores. Hacer la realidad es pensar con la presencia, vivir con la presencia, sentir con la presencia, escuchar con la presencia, mirar con la presencia, y caminar la vida en los pies de luz de nuestra presencia yo soy. Es decir, que toda nuestra vida se convierte en un acto muy alerta, vivo, activo. Realizar la presencia no es estar dormidos o soñando o tener así como un lapsus de misticismo, es estar completamente alertas, permanentemente, sabiendo de que yo soy esa presencia viva, alerta, actuando en este momento, en este instante en mi vida. Esto era parte de la actividad de la semana pasada que tenemos el video grabado en el canal de YouTube Diamantes de la Luz. Seguimos con las cartas de Shambhala del Mahachohan sobre este punto. La actividad de hoy es bien cortita, pero es tan jugosa que me encantó. Se las voy a compartir. Nos dice el Mahachohan Amados hijos, la contemplación de la presencia de Dios como un enfoque individual de la inteligencia vivo y conectado con su propio ego constituye la base de todos los estudios contemplativos que son el centro del corazón de la formación de un iniciado en cada refugio y foco de luz sobre el planeta Tierra. Vamos a ver esto, este punto otra vez porque es súper, súper importante. La contemplación de la presencia de Dios como un enfoque individual de la inteligencia que está vivo y conectado con su propio ego constituye la base de todos los estudios contemplativos que son el centro del corazón de la formación de un iniciado en cada refugio y en cada foco de luz sobre el planeta Tierra. nuestro entrenamiento nuestro entrenamiento hacernos conscientes de que la presencia de Dios está conectada conectada a este ser al ego chiquito como le dicen a veces o al propio ego es decir a este cuerpo a la mente a los sentimientos al cuerpo etérico todo nuestro entrenamiento por la vida en la vida en los retiros etéricos en los focos de luz en la tierra son para que uno se haga completamente consciente de manera viva y activa de esa presencia permeando nuestros cuatro cuerpos que yo puedo conectarme ser aceptar reconocer y convertirme en esa presencia el uso de poderes desarrollados capacidades desarrolladas y el conocimiento que se convierte en parte del patrimonio de la corriente de vida varían de acuerdo con el retiro y el servicio particular a la que ha dedicado su ser y mientras se desarrollan las facultades y capacidades que provienen de una realización de esta presencia la persona aumenta el servicio dentro del canal al que se ha dedicado todos nosotros no somos lo mismo nosotros tenemos la capacidad de poder desarrollar poderes facultades virtudes todos tenemos la capacidad de desarrollar pero no todos desarrollamos los mismos poderes y virtudes a un mismo tiempo y en la y en la mismo al mismo nivel porque cada uno de nosotros está sirviendo en un canal diferente imagínense que todos estuviéramos haciendo lo mismo sirviendo a lo mismo comiendo lo mismo vistiéndonos de la misma manera escuchando la misma música la creación no es eso la creación es como yo lo siento que es como una una gran sinfonía en nombre de la diversidad la creación es de miles de colores tamaños formas melodías es tan diversa y es tan hermosa si eso es la creación y yo soy parte de esa creación y otros seres humanos son parte de esa creación no es maravilloso que cada uno de nosotros tengamos diferentes colores aromas melodías música diferentes talentos diferentes virtudes diferentes servicios y que cada uno esté enfocado en servir a la vida desde su lugar desde la parte que lo toca desde la parte que puede mientras uno más va a la escuela a la escuela de arriba y luego a la escuela de abajo mientras más uno va a la escuela más oportunidades tiene de desarrollar esas virtudes y esos talentos ayer estábamos precisamente hablando con un par de personas sobre la primera película de Campanitas que se la recomiendo a todos que la vean si la tienen yo soy fanática de las películas de Disney y la primera película de Campanitas es Campanitas descubriendo su talento donde en un mundo donde todas las haditas tienen un talento diferente y una capacidad diferente sin embargo cada una es importante para poder crear para poder crear entre todas esa sinfonía esa primavera esas flores esos frutos y todo lo que la vida nos trae es tan importante reconocer el valor de cada persona y el talento de cada persona sin compararnos ni pretender ser todos iguales ni criticarnos o ver dónde está uno y dónde está el otro todos nosotros somos como Campanitas todos nosotros estamos descubriendo nuestro propio talento y estamos viendo cuál es nuestro lugar en la creación cuál es nuestro lugar en la vida todos nosotros ocupamos un lugar cada lugar nuestro es importante para producir esta tierra para armonizarnos con la tierra para llevar paz a la tierra el sonido que cada uno de nosotros produce con su propia presencia sus sentimientos sus pensamientos es una melodía importante en esta sinfonía de la creación así que es muy importante comprender que yo estoy trabajando en mis talentos en mis poderes o en mis facultades y otras personas en otros pero todos en algún momento comienzan a mostrarlo a desarrollarlo a hacerlo evidente algunos todavía lo están buscando pero no hay manera de no evolucionar y de no crecer cada uno de nosotros participa del plan de la creación a su manera en la parte que le toca en la parte que puede comprometerse pero todos nosotros vamos a la escuela allá arriba vamos a la escuela de Kurjumi de los maestros vamos a la escuela de de los instructores del mundo pasamos por diferentes templos aprendemos de los aromas aprendemos de las flores aprendemos de la llama violeta aprendemos de lo que estamos necesitando de acuerdo al origen de cada uno de donde viene que lo que tiene que hacer y como artesanos en esta tierra pasamos por el templo y por el taller que es necesario para poder seguir mejorando nuestro talento para poder seguir ofreciéndole al mundo eso para que para lo cual nosotros somos buenos que no necesariamente que no necesariamente tiene que ver con el estudio con una universidad con una placa con un título sino que los talentos son múltiples son muy diversos y cada uno sabrá cómo está ayudándole a la vida y cómo está sirviendo a la vida cómo una mamá sirve a la vida cómo una familia sirve a la vida en este mapa del mundo que está lleno de familia cómo una persona que prepara comida y cocina todos los días está sirviendo a la vida y el gran servicio que puede hacer bendiciendo a los elementales trabajando con la vida elemental en esa comida para que su familia se fortifique se llene de amor de armonía es tan grande el servicio que se puede hacer a través de las pequeñas miles de cosas de todos los días es tan lindo comprender esto para darnos cuenta de que cada uno tiene su talento y cada uno puede servir y que todos lo hacemos y es importante que lo hagamos para hacer nuestra contribución al plan divino de perfección entonces nos dice el Mahachohan que las capacidades los poderes el conocimiento se convierte en nuestro patrimonio es el patrimonio de la corriente de vida y que varía precisamente el entrenamiento que cada uno tiene en los retiros ustedes se acuerdan quién es ese ser que nos lleva de la manito por la noche y que uno le pide a dónde ir cuál es el templo al que puedo ir a donde mejor sirva donde mejor aprenda donde más me ayuden a balancear el karma ustedes se acuerdan cuál es ese ser que nos ayuda muy bien Marta Iván Lady Leto y ustedes se han hecho amigos de Lady Leto es como la como el chofer de los del autobús ese que lleva a los chicos a la escuela ¿no? es hacerse amigo del chofer para que nos lleve ahí donde hace falta es muy importante hacerse amiga como dice Marta todas las noches le piden Lady Leto dice que nosotros tenemos que pedirle ir a los templos y a los retiros siempre 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 y pedirle que nos acordemos de toda nuestra vivencia de todos nuestros viajecitos así por los retiros y los focos de luz ¿hasta cuándo le vamos a pedir a Leto? hasta que nos acordemos ¿cuántas veces vamos a pedir que por favor tengamos la memoria fresca y perfecta de nuestro paso por ejemplo por el templo de la protección del mundo de la ilusión que es su templo hasta que nos acordemos hasta que tengamos clara esa visión porque quizás sea importante para nosotros no porque nos sucedió porque todo lo que nosotros estamos haciendo en los planos internos va a tener su contraparte en la tierra y aunque nosotros no lo sepamos esa jornada en los planos internos se queda grabada como aprendizaje el aprendizaje se incorpora a nuestros cuerpos y en nuestra vida nosotros incorporamos ese aprendizaje casi sin darnos cuenta pero fíjense que importante 8 horas de sueño pueden ser 8 horas de escuela pueden ser 8 horas de sabiduría pueden ser 8 horas en que comprendamos lo que está pasando en este momento de mi vida cómo balancear mi karma de la mejor manera cómo superar un miedo cómo superar una situación así que esas 8 horas pueden ser espectaculares importantísimas fundamentales en nuestra vida pueden ser fundamentales para nuestra familia porque la familia lo necesita porque necesitamos resolver un punto importante y necesitamos la fuerza necesitamos la comprensión saber para qué estamos pasando esta situación para qué esta familia mi familia está pasando esta iniciación es muy importante y solos es muy difícil y no estamos solos así que por qué no pedir ayuda y aprovechar todas estas escuelas y templos y focos etéricos y decirle a nuestra presencia que nos lleve de la mano de la amada Leto al templo que yo más estoy necesitando que mi familia más necesita podemos pedirle que lleve a alguien de la familia a esos templos podemos pedirle a la presencia de la leto que lleve a los niños a los chicos a los adolescentes a las escuelas de Kutjumi donde él trabaje específicamente con los niños y los adolescentes podemos pedirle que la lleven a los templos de Kuan Yin para que Kuan Yin trabaje con esos adolescentes y con esos niños y con la familia es tanto lo que podemos hacer mientras dormimos ¿ustedes se habrían puesto a pensar en eso? todo el trabajo que podemos hacer durmiendo supuestamente durmiendo y quizás es el momento del día donde más aprendemos y donde más podemos sentir esa presencia y esa energía sigo adelante con la actividad entonces para sentir la presencia de Dios es más que un saber sentir la presencia de Dios es más que un saber o que un conocer porque saber en el sentido de conocimiento es una actividad de la mente externa así que sentir la presencia no se trata de acumular conocimiento ni siquiera saber que la presencia existe porque eso sigue siendo una actividad de la mente externa entonces la corriente de vida que siente esa presencia activa como todo lo que esa persona desea ser llega a un lugar de paz en acción la corriente de vida que siente esa presencia de forma activa como lo único que desea ser y lo único en lo que desea convertirse se convierte en paz en acción una persona con ese sentimiento espero que seamos todos nosotros que nuestro sentimiento sea yo quiero ser todo momento en todas las cosas en todo lo que me toque yo quiero ser una presencia activa no cuando me voy a dormir solamente o cuando me hago cinco minutos de silencio sino estar vivos alertas despiertos todo el tiempo eso se convierte en paz en acción y la paz tiene una gran gran fuerza la paz es muy poderosa se requiere mucha fuerza y mucho poder para estar enfocados y concentrados en ser una presencia activa alerta viva todo el tiempo nos dice el maestro entonces la limitación por ejemplo es la ausencia más que la presencia del bien ahora esta ausencia se produce solo en la conciencia y en algún u otro lugar hay una falta de la realización de la presencia de suministro cuando el maestro habla entonces de realizar la presencia lo que nos dice es haga en realidad la presencia haciendo presentes o sea aquí y ahora las cualidades de la presencia entonces la limitación es la ausencia de la presencia de la presencia de qué de suministro pero no es que el suministro está faltando sino que a mí me falta darme cuenta de que existe me falta reconocer la presencia del suministro y eso es parte de hacer realidad la presencia es hacer presente y reconocer las cualidades de la presencia en todo lo que yo hago en todo lo que vivo en todo lo que siento la falta de suministro no es que falte sino que yo estoy haciendo realidad en mi conciencia la carencia lo que está presente en mis sentimientos en mi mente en mi memoria lo que está presente es el sentimiento de lo que no tengo de lo que me falta pero eso es una presencia la presencia del sentimiento de lo que me falta de lo que no tengo y estoy poniendo toda la energía de la presencia en no tener en sostener el no tener el sostener lo que me falta hablo de eso pienso en eso escribo de eso le cuento a la gente hablo con la familia y en realidad él dice eso es la falta de la realización o sea de hacer realidad la presencia del suministro acuérdense que realización es hacer realidad la presencia del suministro en el caso de la salud mental o la salud física o corporal lo que se manifiesta como una una expresión imperfecta o infeliz es el resultado de la falta de realización de la presencia de belleza de equilibrio de armonía de seguridad y de paz dentro de la conciencia del ego individual es una falta de realización no estoy haciendo real no lo estoy trayendo a la realidad ¿por qué falta salud emocional mental física o corporal? por esto que dice que toda expresión imperfecta o infeliz es la falta de la realización de la presencia de belleza de armonía de equilibrio de seguridad las personas están esperando belleza seguridad armonía provisión y suministro que venga desde algún lugar pero en esta corriente de vida que es energía electrónica porque hay electrones que están tomando una forma un color una vibración en esta energía yo no estoy haciendo real lo que espero que venga de otro lado porque lo que yo de lo que yo estoy hablando es de carencia de limitación de fealdad de inarmonía de inseguridad entonces una persona pone un sistema de alarmas en su casa llena toda la casa de seguridad y de cámara pero a esa persona le está faltando la realización de la seguridad sentir que está segura que puede estar segura que la seguridad es una realidad pero si esa persona habla de los de cosas negativas de los asaltos de lo que le falta de los robos de la inseguridad esa persona está realizando haciendo realidad pensamientos formas de pensamiento patrones de pensamiento que al momento de hacerse realidad es exactamente lo que está pensando y sintiendo entonces no es que no hay seguridad sino que falta la realización de la seguridad darnos cuenta hacer real eso que nosotros queremos y que nadie nos puede dar si falta armonía en un lugar tengo que hacer realidad la armonía no pensar que falta armonía porque es sostener eso que está faltando y que yo lo estoy llenando en mi presente con el pensamiento y el sentimiento de todo lo que falta hablo de eso siento eso pienso eso actúo de esa manera y mi mundo entonces mi realidad es eso entonces ¿qué es lo que hace falta? hacer realidad esa presencia en todas sus virtudes hacer la realidad bajarla a la realidad bajarla al plano de lo concreto ejecutar ejecutar esa presencia a través de los brazos las manos los ojos los oídos la garganta el actuar inclusive el silencio hacer realidad mi presencia es convertirme de manera activa viva y alerta en esa presencia para que nada me falte entonces como dice el maestro lo que hay es una falta de realización ¿quién tiene que realizarlo? ¿quién tiene que hacerlo? ¿quién puede realizar mi provisión? ¿puedo yo estar hablando de todo lo que me falta de las limitaciones las condiciones económicas y al mismo tiempo esperar que alguien me dé que alguien me regale que alguien me supla que alguien me provea pero yo estoy sosteniendo esto la vida me va a traer eso en lo que yo tengo mi mente mi sentimiento mi corazón mi energía puesta entonces si lo que falta es la realización la realización es un verbo realizar es un verbo es hacer realidad hacerlo traerlo bajarlo al plano físico y si a mí me está faltando algo yo tengo que pensar de aquí en más a mí me está faltando la realización de la provisión que es aceptarla traerla llamarla y que ocupe un lugar en mi vida que ocupe un lugar que tenga un lugar yo le voy a hacer lugar a la provisión en mi vida al suministro y le voy a hacer lugar a la belleza en mi vida le voy a hacer lugar a la armonía voy a traerla la voy a bajar a la realidad voy a mirar mi mundo voy a decir ¿qué es lo que falta? me falta realizar esto y lo voy a hacer así es el maestro es que interesante a mí esto me produjo un gran despertar es posible para un individuo realizar esta presencia por otra persona es posible que nosotros podamos hacer esto realizar en el sentido de hacer realidad para otra persona no hacerlo por otra persona sino reconocer esa presencia en otras personas él nos dice permítanme afirmar con una presión del sentimiento que cuando ustedes realizan belleza simetría balance equilibrio y paz para otro no están creando algo que está ausente mediante la fuerza mental sino que simplemente están reconociendo la presencia de ese o de eso otro que antes que hayan llamado ya se ha establecido o como bien dice en la biblia antes de que ellos llamen yo ya he respondido esto es muy profundo es muy muy profundo yo me quedé pensando en este asunto porque porque cuando nosotros hacemos realidad estamos hablando de hacer realidad la presencia el amor la armonía la belleza la fe la seguridad traerla al plano físico ser esa presencia que no haya ausencia de en nuestra vida cuando yo reconozco esa presencia en otra persona estoy reconociendo algo que esa persona tiene pero que todavía no vio que no realizó que no sintió porque esa persona está ocupada poniendo ocupando un lugar de todo lo que le falta porque lo que nosotros decimos que nos falta ocupa un lugar aunque nos falte ocupa un lugar en nuestros pensamientos en los sentimientos en el cuerpo etérico y en nuestra vida porque todo eso que nosotros decimos que nos falta tiene que manifestarse de esa manera ese pensamiento de no tengo se manifiesta ocupa un lugar es un pensamiento es una forma de pensamiento o pensamiento forma que está pululando aquí alrededor nuestro y que vive porque nosotros lo alimentamos o sea que mientras eso existe la presencia de opulencia no puede ocupar un lugar porque hay un solo canal por donde baja esa energía así que o permito que esa energía se manifieste en lo que la energía es en perfección y origen divino o permito que la energía que yo estoy precipitando tome el cauce la forma y el color de todas de todas mis miedos de todos mis condicionamientos o mis limitaciones o los que permito que los demás me impongan me sellen me graben en mi cuerpo entonces fíjense el ejemplo que da el maestro que importante y a ver si nos sirve para tenerlo presente todo el tiempo para que nosotros no sellemos una energía de carencia de ignorancia de maldad o de limitación en otras personas sobre todo en la familia sobre todo en la familia en los padres en los hermanos en los tíos sobrinos ser completamente alertas y conscientes de que si yo tengo que realizar mi presencia también lo puedo y lo tengo que realizar en otra persona en este sentido fíjense lo que dice el maestro tomemos un ejemplo en el hogar un niño en una habitación oscura que está mirando el perchero es decir ese el lugar donde se cuelga toda la ropa ese niño piensa que es una de las figuras malignas de su cuento de niños acechando sobre él ¿les ha pasado eso alguna vez? que entraron en un cuarto oscuro y entonces vieron alguna forma y cuando uno está chiquito uno piensa cualquier cosa de las imágenes que ve ¿si les ha pasado? a mi también me pasaba cuando era chiquita entonces dice él el adulto que entra en la habitación se da cuenta de inmediato que esa sombra no es más que un objeto inanimado que está ahí para colgar la ropa y así el miedo del niño se disipa de inmediato de dos maneras cuando la persona adulta prende la luz y también cuando hace real o cuando muestra la verdadera la verdadera realidad del asunto esto es realizar la presencia por otro o para otro es disipar la duda disipar las formas distorsionadas de la realidad disipar inmediatamente todo sentimiento de escasez de limitación de oscuridad de atraso de maldad todo lo que ustedes piensen que no es perfecto así no lo repetimos y entonces uno prende la luz prende la luz ¿qué es? prender la luz es darte cuenta o hacerle ver a una persona en un segundo que ello no existe eso no es real sin embargo con este cuentito tan miren tan sencillo pero tan profundo uno lo puede usar en el día a día en nuestra vida pensando ¿cuántas veces miramos la vida de manera distorsionada imaginando y viendo las cosas como como formas y seres que nos provocan miedo y que no son más que distorsiones de nuestra mente creaciones mentales nada más que se disipan en un segundo con un poco de luz ¿qué es la luz? darme cuenta observar esto no es real esto no es real y en un segundo yo puedo mostrar la realidad la verdadera realidad de las cosas una persona que le falta yo puedo hacer realidad la presencia en esa persona diciéndole invocar la presencia de su ministro hacer realidad darle lugar buscar buscar un asientito en tu vida a la presencia de su ministro porque el suministro existe lo que no existe es la aceptación de que exista las personas estamos más dispuestas a aceptar la limitación la falta de que aceptar la perfección en nuestra vida le damos mucho poder a estas imágenes distorsionadas de la vida pensando que esta es nuestra realidad pero si esta fuera la realidad sería la realidad para todos y la realidad de algunas personas es espectacular es muy buena es muy linda entonces ¿cuál es la diferencia entre la gente que tiene una realidad divina y la gente que tiene una realidad menos divina? es la aceptación el reconocimiento de esa presencia en nuestras vidas es dejar de alimentar la forma distorsionada del cuento la figura distorsionada del cuento prender la luz y ver lo que yo soy ver lo que puedo ser en lo que me puedo convertir entonces nos dice el maestro cuando la persona prende la luz y muestra la realidad de las cosas al niño se disipó la sombra se disipó la ilusión se disipó el miedo eso que parecía mi realidad deja de existir nunca existió y como dice él nada ha cambiado excepto el concepto en la mente de la persona más pequeña el perchero sigue en el mismo lugar siempre estuvo ahí esa es la realidad lo que cambió es el concepto la conciencia del niño que los niños somos nosotros que a lo mejor aceptamos formas de vida formas de pensamiento que no traen nada bueno si hay cosas en tu vida que te están generando miedo limitación y condicionamientos es muy probable que no sean reales es muy probable que necesitemos prender la luz ver la realidad de las cosas reconocer la presencia del bien reconocer la presencia del suministro reconocer la presencia de la sabiduría que está en mí y que yo soy y que siempre ha estado no es que ahora me va a entrar y antes no entraba dinero o antes no tenía y ahora tengo porque llegó dinero es que antes no miraba no veía por dónde podía entrar dinero entonces lo único que aceptaba era que no tenía que son dos energías totalmente diferentes nada ha cambiado excepto el concepto en la mente de la persona más pequeña ha sido una metamorfosis en su totalidad mental y emocional cuando nosotros nos miramos a ustedes nos dice Mahachohan los vemos como realmente son los miramos Dios los creó en primera instancia o sea que no ven todo lo demás no ven nuestras formas distorsionadas porque no son reales no son reales los maestros nos ven como nosotros somos en realidad y esa realidad es la presencia la realidad no son las apariencias de las cosas de todos los días es nuestro ser de luz porque eso somos seres de luz teniendo una experiencia humana entonces cuando ustedes solos comienzan a verse como esa presencia activa nada ha cambiado sino solo su concepto fíjense que interesante lo que él está diciendo nosotros somos como ese niñito y ellos a nosotros nos miran como la persona adulta de la historia que acabo de contarles ellos son los adultos que se dan cuenta que nosotros estamos mirando el perchero con estas formas diferentes que nos provocan miedo la falta de suministro la falta de armonía la falta de salud pero los maestros los seres de luz saben que todo eso es una ilusión es un concepto distorsionado de nuestra mente entonces cuando ellos prenden la luz y cuando nosotros solos comenzamos a darnos cuenta de lo que somos y de que eso es una forma distorsionada de que eso no es la realidad de lo que yo soy en ese momento empezamos a ser esa presencia activa cuando solo queremos ser esa presencia activa en nuestra vida nada cambió excepto el concepto nuestra mirada sobre lo que cada uno es nuestra mirada sobre lo que yo soy es prender la luz y es un segundo prender la luz y hacer realidad mi presencia ver el verdadero estado de las cosas realizar la presencia o sea hacer la realidad prender la luz espero que se lleven esta imagen de este cuento que me parece buenísimo para contárselo a todo el mundo y pensar que hay que prender la luz todo el tiempo para borrar cualquier imagen distorsionada que cada uno tenga de la realidad nos dice perdón nos dice entonces el maestro cuando ustedes solos comienzan a verse como esa presencia activa nada ha cambiado sino solo su concepto porque la presencia siempre estuvo ahí y siempre estará y siempre va a ser es mi mirada lo que cambió nada más por eso es que los decretos que hacen que incluyen el hacer real o realizar la presencia yo soy en acción física son una tremenda fuerza para el bien cuando se realiza la esencia de ellos decir yo soy la presencia de provisión viva y activa en cada canal y fuente de mi ser yo soy la presencia de provisión viva y activa en cada canal y fuente de mi ser no es para afirmar algo que no es ya una verdad sino para atraer esa realización dentro de mi cuerpo emocional dentro de mi cuerpo de sentimientos a través de la contemplación de eso que es un hecho positivo la única razón por la que hacemos decretos es para que yo sienta que eso es lo que yo soy es para poder pasar de la mente al sentimiento porque la mente y el sentimiento juntos crean son la gran fuerza creadora y si yo puedo grabar mi cuerpo de sentimientos con ese sentimiento maestro ascendido de la opulencia del suministro de la provisión de que todo en mi vida está cubierto todo en mi vida está cubierto y esa es mi realidad y eso es hacer real mi presencia porque vivir de acá para arriba y que esta vida mía no sea positiva y te falte de todo y te es enfermo y te pasen cosas y todo el mundo esté peleado y todo eso algo me está faltando me está faltando hacer real la presencia me está faltando hacer realidad la armonía el suministro el bien la compasión el perdón y todo eso le tengo que hacer un lugar en el mundo de sentimientos para poder integrar eso integrar mi concepto de la presencia con mi sentimiento maestro ascendido de la presencia y hacer mi realidad mi realidad es mi presencia activa alerta y viva en todo momento que es lo que yo soy dice el maestro entonces afirmar decretar de manera constante y con determinación yo soy la presencia de Dios viviendo y respirando ahora en mi mente mi cuerpo mi ser mi mundo y mis asuntos es atraer dentro de los sentimientos eso que yo veo y sé que es la verdad ahora ya que uno puede inclinar la balanza de la verdad para otro yo soy la presencia de Dios viviendo y respirando ahora en mi mente en mi cuerpo mi ser y mi mundo y mis asuntos cuando lo hago estoy cargando mi mundo de sentimientos con el sentimiento de la provisión de que mi mundo va a llegar todo lo que necesito de que mi mundo es opulente generoso abundante rebosante de todo lo que es bueno pero si yo no lo paso al mundo de sentimientos queda así como una cosa totalmente mental intelectual y es importante que yo abrace con alegría el sentimiento de tener de que me llene de cosas lindas de que mi casa sea hermosa de que haya abundancia de tener salud de poder disfrutar de la vida y sacar sacar de mi mundo todo concepto distorsionado y oscuro de la vida Cris eso es exactamente como lo estás diciendo si nosotros podemos hacer de la presencia algo real todos los días todo momento de nuestra vida va a ser mucho más fácil hacer lo mismo por los demás y cesa la crítica cesa el drama cesan los problemas y los malos entendidos porque vamos a empezar a mirar a los demás como los maestros nos ven a nosotros como realmente somos somos seres de luz y no ven todas nuestras formas distorsionadas de la personalidad solamente ven lo que nosotros somos y si nosotros practicamos lo mismo con nosotros y con los demás entonces vamos a hablar de esto durante mucho tiempo porque nuestra vida va a ser hermosa y nuestra vida va a ser como el cielo pero en la tierra viviendo dentro de la luz en el mundo que nos merecemos con mayor felicidad con mayor salud con mayor armonía y sin sentimiento de juicio ni crítica hacia ninguna forma de vida porque ya no es necesario si estamos mirando la vida desde otro lugar y estamos cambiando nuestro concepto acerca de lo que cada uno es así que si les parece vamos a terminar esta actividad con una muy breve meditación les voy a dejar una una nota clave con la que yo estoy trabajando desde hace un tiempo que me encanta las voy a poner acá les voy a poner la nota clave el ser al que pertenece y vamos a cerrar esta actividad con esta música para que nosotros podamos concentrar en este momento la música vamos a escuchar entonces vamos a cargar nuestro cuerpo emocional con la sensibilidad que es necesaria para realizar la presencia de Dios cerramos los ojos un momento de Dios Hacemos una inspiración profunda Yo soy la presencia de Dios viviendo, respirando ahora en mi cuerpo, mi ser, mi mundo, mis estudios Yo soy la presencia de Dios viviendo y respirando ahora en mi mente, mi cuerpo, mi ser, mi mundo, mis estudios Yo soy la presencia de Dios viviendo, respirando ahora en mi mente, mi cuerpo, mi ser, mi mundo, mis estudios Yo soy la presencia de la polución, viva y activa en cada canal y fuente de mi ser Yo soy aceptando esto en este instante de la siente Yo soy cargando mi mente, mi cuerpo Mi cuerpo emocional, mi cuerpo débil De la sensibilidad maestra ascendida Para ser un ser sensible hacia todo mi forma de vida Yo soy, yo soy, yo soy Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Yo soy, 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 yo Le damos las gracias a todos los seres de luz que sostienen el concepto inmaculado en nuestra vida por mirarnos como verdaderamente somos por mirar y sostener nuestra perfección, nuestra divinidad a todos los ángeles de cáncer, le damos las gracias Hacemos una inspiración profunda y cuando nos ríen, nos ríen Bueno, muchas gracias a todos ustedes, gracias por sumar de su luz, de su amor, de su sensibilidad a esta actividad Espero que toda esta energía descargada sirva a la vida, sirva a la tierra, sirva a sus familias que podamos ser cada vez más sensibles a la vida, a las cosas buenas, a nuestra divinidad por encima de todas las cosas y que podamos hacer realidad la presencia cada segundo, cada momento de nuestro mundo Así que los envuelvo en mi amor, será hasta la semana que viene Gracias a todos ustedes, que vamos a seguir charlando, compartiendo las palabras de los maestros sobre la realización de la presencia Ahora los dejo Espero que tengan una hermosa semana llena de paz, llena de armonía y haciendo realidad la presencia cada vez que tengan oportunidad Será entonces, hasta la semana que viene, gracias BIN 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 BIN